Dios te habla hoy Te invito a que te sientes aquí conmigo y medites en la quietud de tu ser. Permite que tu alma descanse serenamente. Deja atrás todos tus problemas y preocupaciones. Dios, escucha mi voz amorosa, regocíjate en confiarme toda tu existencia. Y yo, Dios, te colmaré con todo bien. Permite que yo esté completamente a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y con infinita comprensión. Yo te aseguro que para cada problema, yo soy la solución. Para cada necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Suelta y deja ir. Confía en mí desde lo más profundo de tu alma. Ten la seguridad que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. Ábrete a recibir un caudal de bendiciones, un caudal de vida, un caudal de amor, un caudal de sabiduría, salud perfecta y paz mental. Porque bienaventurados son aquellos que creen, aún sin haber visto. Yo soy Dios, el Altísimo, que está en medio de vosotros. Al estar consciente de mi presencia, habrá armonía en los instintos, en la parte interna, en esos detalles íntimos de tu existencia. Nada se me olvidará. Hasta las cosas más difíciles se han de resolver. Pero todo marcha dentro de un plan divino y perfecto. El plan de la salvación. El plan que tengo preparado para ti. Clama a mí y yo te responderé. Tú llorarás y yo diré, aquí estoy. Pídeme que yo acudo a ti. Pida que te quite el miedo. Es esa condición humana, particular. Y yo haré grandes bendiciones en tu vida. Yo soy el consuelo de los acongojados. Yo respondo a tu llamada. Y escucho tus suspiros. Yo te guío justicia. Y hago que tu camino sea recto. Yo te consolaré y reemplazaré tus sufrimientos con alegría. Porque mi espíritu que mora en ti es mayor que cualquier circunstancia en tu vida. Todo lo que vivas, todos tus problemas, todo lo que acarrea en tu vida no tiene sentido. Pero para mí el sentido es darte felicidad, darte paz, darte armonía, porque yo soy tu Dios, el único y verdadero Dios. Permíteme ungirte con mi luz. Deja que mi rostro te envuelva. Yo soy la respuesta a tus súplicas. Ciertamente con alegría vendrás y tendrás paz. Mi amor elimina toda expresión de esfuerzo de tu rostro y suaviza tus arrugas, convirtiéndolas en frescura y felicidad. Mi gozo hará todo, parará todo sufrimiento y pesadumbre de tu existencia. Yo seco toda lágrima, remuevo todo error. Ni olvido de tus faltas en el pasado. Estás sin mancha o imperfección. Mirad, yo soy el purificador. Dios, yo soy el consuelo sagrado. Yo soy tu ayuda. Soy yo quien te sostiene en tu vida. Si necesitas claridad de pensamiento en cuanto a lo que debes o no debes hacer, deja a un lado todo tipo de ansiedad. Declara en silencio que mi sabiduría es tu guía y que mi amor por la armonía es el principio que rige en tu vida. Yo te instruiré y te mostraré el camino. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Yo te guiaré por senderos que no has conocido. Yo seré tu luz en medio de la tiniebla. Yo haré recto los caminos. Todas estas cosas yo haré por ti y no te abandonaré. Es mucho lo que puedes lograr cuando oras efectivamente. Cuando tu mente habita, opera en mí, operas dentro de un área que no conoce limitaciones humanas. Solo piensas en términos del mayor bienestar. No hay limitaciones o restricciones. Solo hay plenitud. Nada es imposible para mí. Y en la medida que estás unido a mí, nada será imposible para ti. El lugar donde te encuentres es tierra santa. ¿A dónde puedes escapar de mi espíritu? Si bajaras a las profundidades de la tierra, ahí estoy. Si andas en valle de sombras de muerte, ahí estoy. No estás solo. No estás abandonado. Yo estoy donde tú estés. No tienes que buscar para encontrarme. Yo no estoy perdido. Tú no estás perdido. Solo con un mero susurro y contestaré tu llamada. Y yo soy tu Dios y te amo. Yo estoy aquí. Clama mi nombre y yo te salvaré. Yo escucho tu voz. Y yo te alejo de tus enemigos. Y te ofrezco paz perfecta, paz sagrada, armonía y plenitud. Que no se turbe tu corazón. Que no se turbe tu corazón. Tampoco tengas miedo, porque yo soy el Señor tu Dios. Ven a mí con fe y entrégame tus cargas y preocupaciones. Déjame limpiar tu corazón y te liberaré de duda y temor. A veces pudieras sentirte débil e incapaz de enfrentarte a la vida y sus responsabilidades. ¿Piensas que llevas y muchos caminos largos que son muy pesados para tu vida? ¿Será que no has escuchado mi mandato que dice claramente, Esfuérzate y sé valiente. Cobra ánimo. No te eman y desmayes. Porque yo estoy contigo dondequiera que estés. Llama y yo te contestaré. Y te hablaré de grandes cosas de las cuales aún no sabes. Porque todo lo que pidas en oración, creyendo que lo recibes, lo recibirás. Yo estoy contigo y estaré contigo inclusive hasta el final de los tiempos. Rinde tus cargas a mis pies. Suelta tus preocupaciones, teniendo la seguridad de que el bien está encarnado. Él está encarnado en ti y envuelve todo tu ser. Espera por mí en el silencio. Así conocerás mi divina presencia, mi divina misericordia a través de mi Hijo, el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, Cristo Jesús. Aquietarte ante mí para que estés consciente de mi amor. Aquietarse va más allá de simplemente cesar toda actividad. Significa calmar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que puedas sentir mi presencia. Estoy cerca de ti, más cerca que tus manos y tus pies, más cerca que tu aliento. Están quietos y conocer que yo soy tu Dios. Necesitas mi guía para resolver algún problema. Comprometete conmigo y entrégame cada necesidad. Yo calcularé con precisión cada circunstancia. Ni un minuto más, ni un minuto menos, porque eres uno conmigo y uno con toda sabiduría. La plenitud de la sabiduría y el conocimiento infinito son míos y por mí siempre lo serán. Eres sabio porque mi sabiduría está en ti. Tú sabrás cuál camino debes tomar. Aquietate en ese amor que te mando, que aún no conoces. El amor infinito del Padre Eterno y su Hijo Jesucristo entra en esa presencia de gozo de la cual no tienes idea. Yo estoy creciendo en tu alma y tu creación ha comenzado. Yo llego, tú no sabes cuándo, sólo confía. Prueba tu fe lo más profundo que tu deseo y pásate con firmeza, sin que haya duda alguna en tu mente de que yo estoy trabajando en ti. Yo hago que las cosas sucedan. Suelta y deja ir desde lo más profundo de tu ser y yo aliviaré hasta el último dolor y esfuerzo en tu vida. Mi curación es sencilla, pura y verdadera, sin importar su manifestación. Espera por mí en la quietud de tu ser. Porque esto es amor. No que tú me hayas amado, sino que yo amo y te busco. Y tú me respondes y abre la puerta y yo estaré ahí y cenaré contigo. Acepta a mi Hijo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Yo camino a tu lado. Me siento contigo y descanso en tu corazón. Estoy en tu mente, en tu conciencia. Estoy aquí en tus brazos. Hasta, apunto, todos tus dedos. Siente mi presencia. Estoy contigo. Voy delante de ti enderezando los caminos. Nunca te abandonaré. Cuenta conmigo inclusive. Clámame ahora mismo para que yo abra las puertas de los cielos y derrame sobre ti una lluvia de bendiciones. Cuando yo vierta sobre ti mi bendición, no habrá espacio suficiente para contenerla. Considera los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes o graneros. Y yo los alimento. ¿Cuánto más vales tú, hijo del hombre? Yo el Señor tu Dios velo por ti. Yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy todo el Dios. Cuando con sinceridad y de todo corazón permites que yo asuma el control, recibe la revelación que yo soy absoluta suficiencia. No importa cuán lejos estés. Piensa que te has descarriado. No importa cuán perdido estés. siente que yo estoy contigo y en ti. Nunca puedes estar fuera de mi amor. Estoy presente en todo lugar y en todas las cosas. Estoy en todas partes e inmediatamente asistiré para ti en todo momento. Solo espero que me reconozcas y a mi divina misericordia. Nunca te abandonaré. al igual que hice con Moisés también lo haré contigo. Donde quiera que vayas yo iré. Estaré ahí mismo contigo. Solo recuerda buscarme. No busques ninguna señal. No busques nada fuera de mí. No hay paz ni descanso para aquellos que buscan fuera de su propio ser. Yo soy el todo suficiente que mora en ti. La mente y tu corazón es el instrumento a través del cual puedes conocerme. Háblame mediante la sonda de mi luz las cuales nacen a cada momento. Mantén tu corazón claro, sensible y tierno y aún tus susurros serán escuchados y yo responderé. Yo te traigo mi gracia y mi gloria. Cuando yo me convierto en una valiosa realidad para para ti encuentras que yo soy todo lo que deseas. Te saciaré a plenitud. Yo soy tu refugio y fortaleza. Una ayuda real en momentos de adversidad. Soy tu seguridad en momentos de necesidad. Estoy en medio de ti. No te fallaré ni te abandonaré porque yo el Señor tu Dios omnipotente reino. No temas. Sé firme y verás. La liberación que haré a tu favor es inimaginable. Estoy en medio de ti. Nada me alejará de ti. Yo te ayudaré porque yo el Padre que mora dentro de ti realizo las sombras. Yo tengo poder sobre todo. Sobre todo el espacio, el universo, el mundo. Con toda su confusión no tiene poder sobre mí porque yo que estoy en ti soy más grande que aquel que está en el mundo. Cuando te consumes en el dolor y el sufrimiento yo soy tu curación. Mi poder ajusta y regula todas las cosas. Aún ahora mismo yo causo un cambio completo en las circunstancias. Establezco un orden perfecto. te otorgaré todo bien. Yo estoy obrando dentro de tu ser dándote la voluntad y el poder de trazar el plan que he planeado para ti. Yo te he escogido y te he designado para que vayas adelante recogiendo frutos. Hay un lugar en el cual te he colocado y donde quiero que estés para siempre. Un lugar escondido apartado donde no están las multitudes. Quizás no entiendas el porqué sin embargo eches el lugar para aprender a confiar en mí. Confía en mí dondequiera que estés yo te guiaré con mis consejos y mi sabiduría durante toda tu vida. Mi palabra será como una lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. en mí tú demuestras verdad y mi discernimiento ya no hay miedo ni confusión en tu vida. Al confiar en mí tienes a tu disposición el poder más grande del mundo y del universo. Este poder es instantáneo constante y no puedes fallar. yo no contemplo las cosas al igual que tú miras las apariencias externas de este mundo vano sutil diáfano sin sentido sin esencia. Sin embargo permito que abras tu corazón para que entiendas mi propósito. Otros podrían llegar a ver tus fracasos quizás no entiendan no son fracasos son aprendizajes. Sin embargo yo puedo ver en ti lo que haces más puedo ver acaso que eres una obra mía tú eres mi hijo amado descansa en mí y espera pacientemente que yo haga mis obras. Cuando te pases un problema un fracaso pases por situaciones difíciles entiende que ese aprendizaje era necesario para ayudarte a trascender para ayudarte a crecer para ayudarte a ir más allá y poder ser parte de mi plan perfecto y mi salvación. Descansa en mí y espera pacientemente que yo haga mis obras. Deja que tu trabajo sea un reflejo de tu vida en mí. Los frutos de mi espíritu son amor gozo paz paciencia gentileza bondad y fe. Lleva a cabo tus tareas con una canción de alegría en tus labios. Asegúrate que no haya sensación de prisa o presión en tu ser. las preocupaciones agitan la mente deprimen el espíritu y cansan el cuerpo. deja aquello por lo que te preocupas tal y como es. Si te preocupas es porque crees que yo no puedo manejar tus cargas. No te llenes de sufrimientos, no te llenes de preocupaciones por nada. Acude a mí y permite que yo tenga rienda suelta dentro de tu corazón. la victoria y el poder llegarán en la medida que me des la gloria y la honra y cuentes siempre conmigo. Tal vez no sea fácil cuando hay una dificultad, se siente como si estuvieras arrancando algo de tu propia vida. Cuando regreses a mí, recibes grandes bendiciones. No importa cuál sea la naturaleza de tus necesidades, descansa en la seguridad que yo me puedo encargar de ellas completamente, sabiamente y amorosamente. No sufrirás vergüenza alguna ni ningún enemigo tocará tu morada ni triunfará sobre ti. Te has de mantener firme, fuerte y las apariencias externas no te afectarán. Estarás por encima de toda circunstancia al saber que yo soy un impotente y que soy el poder que dirige toda la creación. Por lo tanto, no tengas temor porque yo estoy contigo. No mires con ansiedad en torno a ti porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y con seguridad te ayudaré. En verdad te digo, estarás en mi mano derecha victoriosa. Yo estoy obrando dentro de tu ser. Mi promesa de paz nunca se ha de quebrar y la bondad y la vida y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En mí gozas de perfecta paz. No hay confusión, duda ni preocupación. Los problemas y las luchas del mundo no tienen poder sobre ti porque yo soy quien te sostiene. Yo soy tu alivio y consuelo. No hay nada que pueda perturbar tu calma ni la paz de tu ser porque mi amor te llena con toda la paz que va más allá de todo entendimiento. Yo he dicho que habito en la luz quizá necesitas un periodo de crecimiento el cual puede ocurrir en el desierto. Estoy contigo a donde quiera que hayas en esa oscuridad yo soy tu luz en tu vida yo soy la luz del mundo yo te protegeré con mis alas seré tu refugio yo te colocaré en una hendidura de una roca para que no te pase nada y te recubriré con mi mano hasta que haya pasado toda oscuridad más aún yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas. y como dice repíteme si allá en el desierto me buscares allá en el desierto estoy contigo recuerda las palabras que dicen yo soy el camino la verdad y la vida siente cuánto te quiero te abrazo y te cargo pongo mis huellas en la arena puede que tengas días de incertidumbre quizás no sepas el camino que te espera es posible que te agobien enfermedades angustias y sufrimiento a veces puede llegar a parecer que las cosas que más aprecias están siendo apartadas de ti el camino que está escondido para ti yo lo puedo ver claramente tú estás recibiendo exactamente lo que pedirías si pudieras ver cómo será tu camino mira hacia mí por encima de todo a través de todo y más allá de todo yo te colmaré de sabiduría y discernimiento yo te purifico y será limpio yo te he de lavar y resplandecerás aunque tomaras las alas del alma habitarás al extremo del mar aún allí mi mano te ha de guiar y mi diestra te sostendrá con firmeza recuerda que yo no veo las cosas como tú las ves tú mira las apariencias externas yo miro solamente el corazón no permitas que el miedo te domine piensa en términos de lo que es real en mí en lugar de lo que aparenta ser mi fe demuestra calma y serenidad mi gozo crea armonía mi plenitud fe mi abundancia hace que tu prosperidad sea un hecho real y consumado cuando todo canal de bienestar parezca estar cerrado yo el santo consuelo vendré a ti mi espíritu que en timora desencalla y enmudece para cada tormenta en el exterior para cada disturbio en tu interior abre la puerta de tu corazón y déjame hablar permíteme ser tu serenidad déjame ser tu provisión y tu salud y armonía en tu hogar y la paz en tu vida venid a mí todos los que estén fatigados y cansados que yo os haré descansar yo sosiego y acallo tu alma hoy tomo tus cargas preocupaciones y ven a mí al entregarme todas tus necesidades tus problemas tus sufrimientos yo te daré paz cuando pidas cuando pidas mi ayuda descansa la certeza de que mi ayuda has de recibir no hagas planes con tu vida sin fe obra vive serenamente en la seguridad de mi amor por ti y ten fe que en tu vida es un privilegio y eres un milagro de la creación porque yo así lo quise y así se cumple mi mandato a ti se te ha dado todo poder por lo tanto deja de confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz no confíes ni tengas fe en principados sin importar su rango y su poder no busque nada fuera de mí y mi hijo Jesús síguelo no tengas miedo porque la maldad del hombre no es más poderosa que el hombre en sí toda la maldad del hombre es autodestructiva solo destruye a quien la concibió pero no destruye aquel a quien es dirigida mi amor mi amor es la respuesta a toda necesidad y la provisión en cualquier apariencia de escasez mi amor ha de llenar los vacíos en tu vida cuando pongas tus deseos de amor paz y gozo bajo mis alas mi espíritu saciará lo que has añorado profundamente solo tienes que pedirlo desde lo más profundo de tu corazón y así lo haré el fuego de mi amor derriba situaciones que parecen imposibles todo lo que quieras hacer perfecto entregándolo a mí lo que quieras hacer puro lo elevalo hasta mí dámelo todo a mí aquello a lo que se renuncia no se pierde nada se pierde en el espíritu muchas veces tú tratas de resolver los problemas por ti mismo en vez de traerlos a mí en oración recuerda la oración es el canal de comunicación donde puedo estar presente siempre cuando dispones tu corazón un corazón sincero hacia mi presencia yo te daré el entendimiento yo te daré la luz la sabiduría para que entiendas mis palabras entiende mi plan perfecto y maravilloso que tengo para tu vida aléjate del vicio aléjate de las drogas yo soy esa droga yo soy esa medicina que necesitas para realmente ser feliz no por las apariencias sino por la esencia de tu corazón que me da a mí el primer lugar dándote dándome a mí el primer lugar yo te colocaré entre los más grandes de este mundo no te preocupes vas bien presenta tus peticiones delante de mí en toda gracia y luego con acción de gracias con amor fervoroso y liberador entrégate a mí de manera que el espíritu de Cristo pueda reinar en tu alma porque tus andanzas yo he contado tus lágrimas has puesto delante de mí y tu vida está escrita en el libro de la vida no temas ni llegues a pensar que puedes estar a cargo de la travesía de tu alma a lo largo de la vida eterna yo pondré a mis ángeles a cargo de ti para que te protejan en todo momento mi fe está en ti no escucho tu oración la verdad es apacible y serena no resuelva los problemas mediante la fuerza confía únicamente en mi sabiduría tu respuesta llegará emanando de la firmeza de tu convicción en mí y no de la fuerza de tus actos si yo estoy contigo ¿quién puede ser tu adversario? ¿quién se puede levantar en tu contra sin caer? cuando parezca ser que esté rodeado de tribulaciones yo te liberaré de ellas sin mayor dificultad yo alzaré mi mano contra tus enemigos mi poder te salvará tenerme a mí es tenerlo todo no hay escudo más poderoso no hay recompensa más grande usa tu armadura para protegerte del enemigo en cualquier momento que ataque al final de la contienda habrás triunfado no por la fuerza ni por el poder sino por mi espíritu mira dentro de la más profundo de tu ser porque allí encontrarás mi sabiduría y mi amor cuando los quehaceres futuros te provoquen haciendo insoportable tu presencia en este lugar en vez de lugar de sentirte abrumado ven a mí pide la visión clara de la sabiduría y yo le daré paz a tu corazón yo protejo todo aquello que te pertenece yo satisfago toda necesidad yo te daré amor en abundancia mi verdad y sabiduría iluminan tu camino cuando busques dentro de lo más profundo de tu ser verás la verdad que mora en ti mi presencia traerá un brillo de luz que tú reconoces y aceptas tú verás tú sabrás vas a sentir y experimentar el bien la vida y todo lo que en ella encierra se aclarará para ti y nunca tendrás que luchar y conocerás la verdad y la verdad os hará libres porque yo soy tu Dios e ilumino tus tinieblas donde quiera que tú vayas yo iré este o este norte o sur arriba o abajo en el cielo en el infierno en el mar donde quiera que tú vayas yo iré nunca te dejaré ni te abandonaré aun si clamares con un corazón dispuesto y te humillares yo te sacaré de las puertas del infierno cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones yo estaré contigo cuando pases por los ríos de la dificultad no te ahogarás cuando camines a través del fuego de la presión no te quemarás la flama no te consumirán no importa el problema o la dificultad por la que estés pasando yo ven o por ti yo te rescataré de tus adversarios y tus enemigos yo te defenderé siempre mis brazos amorosos te sostienen en todo momento descansa en mí confiando en mi presencia vacía tu mente de ideas terrenales y yo la llenaré con la gloria eterna yo habito en todo lugar en mi casa hay muchas moradas no te desesperes lo que esperas puede llegar a ocurrir cuando menos te lo imagines mis ángeles siempre velan por ti aquellos que ves con desaliento puede ser el Cristo que comienza a nacer en ti no te desconcentres en las cosas pasajeras mira con firmeza hacia mí mi reloj mi calendario no son en todo momento iguales a los tuyos pero yo siempre estoy a tiempo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tu cuerpo es mi templo no es necesario que luches no es necesario que busques la curación la sanidad no es tuya sino mía y cuando lo comprendas directamente sabrás que no es una lucha en sí sino una revelación de que tu cuerpo no está hecho con las manos sino hecho a mi imagen y se me cansa manos de hombres de barro sino de mis manos como creador todo temor que tengas con relación a tu cuerpo ahora se disuelve en mí no existe la edad el tiempo la enfermedad o la muerte tú eres perfecto eleva tus ojos a la luz y ten la seguridad que cuando aparentemente estás en las tinieblas mi luz llegará a ti como una extraordinaria llama de gloria el crecimiento espiritual ocurre en la tiniebla en lugar de preguntarme cuándo voy a salir de esta oscuridad pregúntate qué debo aprender de esta tiniebla en la noche te acercas a mí en una forma especial yo te daré los tesoros secretos para que sepas que yo soy el Dios de todos y te llama por tu nombre he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriere la puerta entraré en él y cenaré con él y él conmigo no resistas abre tu corazón recuerda que yo fluyo a través de todo hasta la más pequeña abertura no me dejaré atrás y desde ese momento que abres tu corazón yo asumo el control y las cargas en tu vida desaparecen porque en mí eres libre libre de todo atadura de toda carga de toda restricción yo rompo las cadenas de la ignorancia el prejuicio que te mantiene esclavizado yo libero tu conciencia de todo temor eres libre de los errores y las faltas del pasado nada puede limitarte y nada te puede privar mi naturaleza es el libre toda condición que intenta limitarte se disuelve en la nada porque yo remuevo todo aquello que vaya en contra de mi naturaleza mora en lo profundo de mi amor y la paz de Cristo estará contigo mis ojos velan por ti en todo momento incluyendo aquellos días en que estoy confundido días en que estás lleno de angustia en que estoy confundido no porque no lo sepa estoy confundido porque le di al hombre la libertad de ejercer su dominio y tomar las decisiones por eso a veces veo que te alejas de mí y me preocupo ya que ese camino descarriado es el camino del sufrimiento cuando te acercas a mí verás la gloria de la vida tiernamente coloco mis manos sobre tu cabeza suavemente mis palabras tocan a tu corazón voy contigo a todas partes yo estaré contigo siempre aliviaré tus angustias y sanaré tus heridas aunque se muevan los montes y tiemblen los collados mi misericordia no se apartará de ti tú que tienes esperanza sé fuerte confía en aquellas cosas que me pidas y todo lo que puedo hacer es hacer la realidad pido que te mandes que te esfuerces para llegar a mí no hay murallas no hay de qué temer simplemente sepárate haz parte de mí respira a través de los que me aman respiro a través de ti yo establezco diferencia entre lo humano y lo divino te veo a ti como verme a mí me veo a mí mismo en ti si eres fiel y moras dentro de tu corazón tu alma esa alma te guiará porque está conectada a mi presencia debido a que yo soy tu guía deja ir toda ansiedad deja ir todo aquello que te ata y parte de mi divina misericordia en todo lo que hagas colócame a mí en primer lugar y yo te dirigiré y abriré las puertas de los cielos tus esfuerzos serán con éxito sumérgete en mi pasión en el océano de mi amor hasta lo más profundo y mantente con la fe que te mantiene a flote yo te amo con amor eterno con bondad amorosa me he unido a ti yo soy el que te consuela de la misma forma que una madre conforta y alienta a su hijo así yo te consolaré creo firmemente en ti por eso cree en mí para que el milagro sea viviente mi amor habrá de satisfacer tus deseos sanándote y curándote cuando se sientas abatido clama a mí a través de la niebla de los sentidos mi amor fluye hacia ti en bolas de fuego de fuerza que dan vida yo soy el Señor tu Dios el Señor de todas las gracias te profesionaré te afirmaré te fortaleceré y te edificaré yo te rescataré de tus enemigos y de tus adversarios yo te defenderé yo seré como un escudo para aquellos que ponen y su confianza en mí antes de que te enfrentes a cualquier problema alguno verás el resplandor de mi luz porque yo no solamente camino contigo sino que preparo el camino delante de ti mi palabra es como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino en ocasiones quizás tengas que esperar quizás hay algo en ti en lo que tengas que trabajar sin importar lo que fuere yo estoy contigo yo he comenzado una buena obra en ti la he de terminar esperaré por ti ten convicción y fortaléce fortalece ese corazón si esperas por mí yo nunca te fallaré ni te abandonaré porque el más grande de todas las mil logros se presenta en tu ser Cristo el Dios vivo que mora en ti resucitado en tu alma que está en tu mente en tu corazón en la misma mente que está en Cristo Jesús procura los dones mayores y yo te he demostrado un camino que es perfecto al permitir que mi amor llene tu mente y tu corazón toda rigidez de pensamiento todo se disuelve como el sol derrite el hielo suavemente quita el miedo de tu mente y te liberaré de esos cuadros de dificultad y penumbra cuando ores entra en tu habitación cierra la puerta y ora en mí en secreto y yo que velo en secreto te lo recompensaré en el santuario interno de comunión espiritual conmigo hay una solución para cada problema hay poder para triunfar ante cualquier adversidad hay provisión para toda necesidad y si clamas a mí yo te responderé y mientras estés hablando yo te escucharé porque te aseguro que para todo tipo de problemas yo soy la solución para toda necesidad yo soy la provisión para cada plegaria yo soy la respuesta yo que puedo alumbrar y contar las estrellas los astros tengo un corazón repleto de amor para ti yo alivio toda angustia y cuero tus heridas y las cuero de manera eficiente para siempre yo te consuelo y reemplazo el sufrimiento con alegría yo puedo descubrir y liberar esa llaga que tienes esa vía honda que nada la sana y ese vacío en tu vida lo llena el Señor nuestro Señor Jesucristo mi Hijo que dio la vida por ustedes un cordero inmolado sin mancha oh sangre de Cristo protege a mi Hijo no existe pecado oculto que pueda aguantar mis rayos no existe sufrimiento que pueda escaparse de mi amor deja que mi gracia y mi perdón actúen hasta lo más profundo de tu alma porque cuando habitas en el amor habitas en mí y yo en ti el amor es la evidencia de mí presencia en tu vida abraza su poder restaurador el amor disuelve todos los problemas cura todas las heridas satisface todas las necesidades el amor es el cumplimiento de la ley que te concede los deseos de tu corazón yo derrocharé en ti todo mi amor y tú estarás abierto y receptivo a mí he aquí yo hago nuevas todas las cosas yo te purificaré de errores que no conoces de tal manera que estés sin culpa y seas inocente desde mi santuario te envío ayuda yo te sostengo te concedo aquello que está en tu corazón y satisface todos esos planes quizás mi respuesta no sea la solución inmediata a tus problemas pero dentro de las dificultades y eso que no ves de manera ciega yo te daré mi gracia a cada momento para manejar la situación y la fortaleza para llevar las a ese ser purificado que quiero que seas yo te restauro la salud y sano tus heridas en el mundo existen las dificultades pero confía en mí yo he vencido al mundo cuando tengas que tomar una decisión entregame el problema a mí y aquí está tu mente cuando acudes a mí tu mente se aviva para saber cuál camino tomar tu fe se enardece para saber cómo todas las cosas concurren para el bien tu respuesta está en verme en conectarte con mi luz con la luz de mi presencia ilumina tu entendimiento vive confiado plenamente yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará jamás en tinieblas sino que tendrá luz de vida la luz de la vida eterna el agua que nunca dará sed el agua de vida manantial de vida manantial de amor la gloria de Dios acude a mí y dame suficiente espacio para purificar tu cuerpo tu templo yo te haré puro y cristino y te reluciente como un cristal recién pulido yo restauro tu salud y sano tus heridas yo creo en ti un corazón puro y renuevo un espíritu de firmeza dentro de tu ser porque tú eres uno de mis trabajadores tienes a todo momento toda la sustancia y todas las herramientas del arquitecto principal no te han dicho acaso que faltan acaso cuatro meses para que llegue la sierra y aquí os digo hazad vuestros ojos mirar mirar los cultivos que ya están blancos para la sierra llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy más soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas a veces puede parecer que el mundo se te viene encima quizás sufras una decepción o surja algún problema pero al estar unido conmigo a mí paso a paso iré quitando todas las adversidades todos los problemas y vibrarás en mi amor y de esa manera confiando en mí serás pleno no juzguéis según las apariencias sino juzgar con justo juicio la visión que se permite espiritualmente nos permite entender la perfección que existe en toda la vida a veces piensas que estás solo y no te esfuerzas ¿cómo podrás esforzarte en la medida que pienses en términos de mí o mi potencia libremente de toda concentración de todas las barreras y obstáculos? todo será removido de tu camino continúa adelante con perseverancia ¿acaso no dicho esforzados y ser valientes? no tengas temor delante de ellos porque yo soy tu Dios voy contigo a donde quiera que tú vayas yo prepararé desde los confines de mi extensa vida de mi existencia que soy eterno soy único con mi amor jugurante tengo un plan maravilloso para tu vida tu alma estará siempre gozosa no resistas aléjate de todo lo malo todo lo que sueltas en tu vida yo lo reemplazo plenamente simplemente sucede que las cosas menores han creado espacios para los mayores tu corazón está en mis manos en lo más profundo de tu ser en lo muy profundo de tu ser cuando estés cansado o te sientas solo acude a mí en la quietud de tu corazón abre tu corazón a mí y yo te regalaré un jardín de alegría yo alivio las angustias y sano tu heredad yo soy orden y armonía en medio de cualquier situación no importa cuán complicada sea la gracia de mi perdón fluye a través de tu mente y tu corazón sin olvidar cicatrices o quizás algo que te hizo bastante daño yo lleno el vacío dentro de ti mi gracia es suficiente para toda situación para toda necesidad mi gracia basta para ti mis rayos pasan a través de ti sanando tu cuerpo tus asuntos y todo aquello que te rodea yo soy el que va delante de ti no te dejaré ni te desampararé no temas ni te desanimes confía en mí con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y no descanses en tu propio discernimiento en todas tus cosas reconoceme a mí y yo guiaré todos tus pasos guiaré tu camino yo soy ese apoyo en el cual puedes confiar con toda fe a recibir todo lo que sea necesario para tu satisfacción yo soy la fuente eterna inagotable de todo bien acude a mí y deja que mi fuente actúe sin límites porque yo sé que estas cosas tienen necesidades yo conozco todas tus necesidades yo soy tu creador y por eso te tengo en un plan perfecto para mi vida hijo amado sígueme y verás la gloria y verás mi gloria a través de mi hijo jesucristo a mí me place darte estas cosas no tienes que luchar pelear ni suplicar son tuyas porque tú perteneces a la heredad por derecho el llanto puede durar una noche pero al amanecer vendrá la alegría hay lesiones que solamente se pueden aprender a través de las lágrimas éstas lavan tus ojos de manera que puedas ver con mayor claridad de esas lágrimas después surge el gozo el gozo que conoce el mundo no es el gozo sino el gozo que emana de la seguridad de mi presencia mirar que yo estoy contigo y yo te cuidaré en todo lugar donde quiera que tú vayas te encontraré como encontré a Jacob donde sea necesario no importa a donde estés o a lo que te puedas enfrentar te prometo mi protección y guía mirar estoy más cerca que tu aliento más próximo que tus manos y tus pies deja que tus sentidos sean instrumentos para conocerme tu corazón abre tu corazón a mí y que tus oídos escuchen mi voz deja que tus ojos observen mis caminos mírame a mí en la belleza y en los colores de la naturaleza el amanecer el arco iris en los rostros sonrientes de los niños a jugar escúchame a mí en el tueno poderoso en el rugir de las olas del mar en el viento por encima de los árboles más altos y en la quietud de tu mente y tu corazón en el polvo de una tormenta en el desierto o en tus sueños yo soy el deseo más profundo de tu corazón recíbeme en la fragancia de las flores en el aire fresco después de una lluvia en la sal del aire del océano en los pilos del bosque en la hierba recién cortada o en la cocina del hogar tócame en la suavidad de la piel de un recién nacido siénteme cuando sientes con firmeza la mano de un anciano búscame en todas partes alberga pensamientos elevados y me encontrarás acepta mi reino y estarás en paz acepta mi promesa junto con Cristo has heredado todo lo que es mío todas las riquezas te pertenecen ahora ahora no mañana no hay nada que tenga que lograrse mañana no es el todo de hoy ¿por qué lamentarse del ayer? solo en este momento que vives ahora es el momento y la plenitud que tienes conmigo llegó el momento de salvarte hijo acepta a Cristo Jesús y las puertas de los cielos se abrirán y verás grandes poidios y milagros te lo digo por mi promesa hijo mío te amo pido simplemente que me sigas y verás mi gloria no te dejaré ni te abandonaré de cierto de cierto te digo que antes que Abraham existiera yo soy yo estuve contigo y estaré contigo hasta el final del mundo todo lo que tú eres yo soy todo lo que yo soy tú eres está personificado en mí yo estoy en ti tú estás en mí somos uno estas cosas te las he dicho para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo familiarízate conmigo y estarás en paz yo estoy en tu corazón en tu mente y en tu alma yo soy la luz que siempre te guía yo soy la estrella de la esperanza la abundancia de fe que entra a tu corazón cree en mis palabras ten certeza absoluta de mí y todas mis dones serán tuyos porque mi reino es el reino del amor yo secaré las lágrimas de tus ojos y no habrá más muerte ni sufrimientos todo se ha ido para siempre mirad yo acudo a ti rápidamente yo estoy contigo yo te amo yo soy yo soy